No, ya no es tiempo, aunque esperes, yo creo que ya no vendrá. No, no has cambiado, bien lo has sido, tu amor es de verdad. Si yo tuviera todo este amor, mi vida te podría entregar. Si él ya no devolveré, deja que sea yo, en todo el supuesto. Por favor, deja que sea yo, quien viva a tu lado. Si, cada día tú me esperas y yo espero aquí por ti. Si, cada noche estoy sola y sé muy bien que tú también. Mi oportunidad llegará, un día dejarás de engañarte, si él ya no devolveré. Por favor, deja que sea yo, quien viva a tu lado. ¡Basta ya de sueños y de añorar oír su voz! ¡Oh, escúchame, olvida ya y busca a quien te pueda amar! Por favor, deja que sea yo, quien viva a tu lado. Por favor, deja que sea yo, quien viva a tu lado. Por favor, deja que sea yo, quien viva a tu lado. Por favor, deja que sea yo, quien viva a tu lado. Por favor, deja que sea yo.